Bienvenidos amigos al primer video de tu oficio donde aprenderás a arreglar gran variedad de cosas de tu casa En el video de hoy aprenderás a como soldar tubería de cobre y bueno iremos avanzando poco a poco con mas y bueno comenzamos Bueno amigos antes de comenzar a enseñar sobre lo que es soldar la tubería de cobre Quiero decir algo si eres un principiante y te agrada todo lo que es relacionado a un oficio en este canal Aprenderás gran variedad de cosas como instalar luz, meter cableado, instalar contactos, arreglar regaderas, boilers Una gran variedad de cosas así que recuerda suscríbete espero les guste a todos esto y bueno comenzamos Como pueden ver amigos aquí tengo tres diferentes tipos de tuberías si tienes alguna fuga puede que tengas alguna de estas tuberías dañadas en tu casa Comenzamos con la primera que es la tubería de media que es la que casi siempre está en todas todas las casas Bueno es la que siempre debe de estar en todas las casas que reparte a las llaves regaderas a todo directamente Tenemos la tubería de tres cuartos que suele conectarse a los tinacos que es la que suministra el agua de toda la casa Y también la de una pulgada que se encarga de lo mismo que la de tres cuartos Bueno la fuerza del agua será mucho mejor si la instalaste en la parte de arriba del tinaco Los materiales que ocuparemos será un cartucho de gas butano disculpen eso Será un soplete que lo podemos encontrar todo esto en la ferretería La lista de materiales estará apareciendo en la pantalla también abajo en la descripción Luego vamos a necesitar estaño 50-50 Esto lo podemos conseguir pidiendo soldadura o estaño para tubería de agua en cualquier ferretería Suele ser a veces un poco cara llegar a 300 pesos pero cuenta con muchos muchos metros Así que si vas a hacer un trabajo pequeño puedes pedirla por metro y te sale muy económica Bueno este es 50-50 ya que el 50% es plomo y el 50% es soldadura Lo siguiente y lo más esencial que vamos a ocupar va a ser la pasta La pasta es de la marca Sealer también es una pasta muy barata y de las mejores aquí en México Después la lija, la lija es lo principal que necesitamos también ya que es para limpiar nuestra tubería Y que hagamos un mejor trabajo Después sigue lo demás que es también muy importante que va a ser un desarmador para siempre destapar Nuestra pasta Sealer y un encendedor No importa la marca del encendedor mientras funcione muy bien Bueno amigos ya teniendo todo esto ahora si comenzamos En esta ocasión vamos a soldar lo que va a ser la tubería de 3 cuartos Retiramos las tuberías grandes Bueno aquí estoy poniendo la de 3 cuartos así fuera media Todos llevan el mismo proceso Simplemente que mientras más gruesa la tubería nos tomará un poco de más tiempo llegar al calor Pero en todo es el mismo proceso Así que bueno vamos a colocar la tubería con los pequeños robots Que van a sostener Como pueden ver aquí tenía un codo ya que está recién soldado Vamos a explicar cómo funciona todo esto Bueno primero vamos a lijar Una parte para que pueda uno soldar la conexión Ok vamos a poner la lija así Tiene que ser un pequeño pedazo Antes de continuar esta lija la podemos conseguir por metro Y se pide lija para fontanero Por si acaso no tienen lija no cuentan con esta lija Ya viene una medida especial y se pide por lija de fontanero en cualquier ferretería Siempre la vamos a encontrar por metro Vamos a sostener la tubería con una mano Luego la lija con la otra mano Vamos a apretarla y vamos a empezar a hacer que gire la tubería Sosteniendo la lija bien firme Bueno voy a acelerar un poco el video Pero mientras para que vean cómo se va limpiando Ahora si vamos a acelerar un poco el video Nos tiene que quedar así de limpia la tubería Para que sea un buen trabajo Solde bien y no tengamos problemas de fugas Ok vamos a lijar también la conexión Conexiones podemos encontrar diferentes No puedo nombrarles todas ya que no sé qué es lo que vayan a reparar Pero este es un codo por 90 Un codo de tres cuartos por 90 Así también me pueden pedir un codo de media por 90 O de una pulgada por 90 Bueno aquí para lijarlo Tenemos que poner el dedo gordo Aquí detrás de la parte blanda de la lija Y lo rasposo hacia el tubo Ya que ha ingresado el dedo empezamos a girar El codo también pero vamos girándolo un poco más lento Y lo vamos tallando con la lija Como pueden ver si no se nota muy bien Pondré unas fotos en pantalla Para que logren notar cómo va quedando De limpio la tubería Bueno recuerden que la tubería siempre tiene que quedar Lo más limpia posible para que nuestro estaño Logre agarrar Ya que está esto vamos a destapar Lo que sería nuestra pasta Vamos a agarrar un poco con el dedo Si eres alguien que está viendo este video Para reparar algo de tu casa Y no quieres ensuciarte las manos Bueno uno porque ya está sobre este trabajo Bueno vamos a embarrar bien por dentro También la tubería ya que está bien embarrado Vamos a meter Hay veces que cuesta Como pueden ver esta cuesta un poco Ya que el codo parece que está un poco doblado Vamos a probar del otro lado También embarramos pasta Nunca pongas pasta en exageración Para que tu trabajo sea el mejor Y no gastes material de embalde Ok Ha quedado muy bien Recuerden que tiene que entrar Lo más Bueno lo mejor posible Bueno Si tú eres alguien que no quiere ensuciarte los dedos Podemos trabajar con un Cincelito Pincel Pincelito perdón Agarrando un poco de pasta Y poniéndolo aquí Si solo eres para tu casa O quieres dar una mejor presentación La verdad Hay mucha gente que lo hace con esto Yo no lo recomiendo Ya que Necesitamos una parte especial En nuestra caja de herramientas Para no embarrar demasiado Ya que se nos suele quedar aquí mucha pasta Y esa pasta Hace que ensuciemos nuestra caja Bueno Los dedos nos los podemos lavar Fácilmente con jabón Y no pasa nada Ok Ya que tenemos esto amigos Vamos Ahora si a lo que sería Soldar Vamos a colocarlo así Para que ustedes puedan ver Muy bien Como es que se solda Ok Ya lo estamos colocando Ha quedado Vamos a hacer un pequeño acercamiento Para que vean Como es que Va Bueno Como es que se va a soldar esto Bueno amigos Ya acercamos esto Ahora Vamos a Vamos a darle uso Por fin al soplete Y al cartucho Y a nuestro Encendedor Recuerden que al encendedor No importa la marca Ok Abrimos un poco el gas Y vamos a Bueno Antes de que empiece yo a calentar Que puede que no me escuchen nada Les quiero decir que tenemos que Poner un poco de pasta En nuestro estaño Para que fluya mejor la pasta Digo Para que fluya mejor el estaño Y logre entrar Hasta la parte de adentro del codo También No mantener la flama Del soplete Mucho tiempo En el mismo lugar Ya que podemos Sobrecalentar la tubería Y eso provocaría Que tengamos un mal trabajo La tubería quedaría De un color distinto Y el estaño Luego no nos agarraría Y tendríamos problemas de fuga Ya dicho esto Vamos a soldar Como pueden ver Espero me escuchen muy bien Lo tenemos que mover Lado a lado Probamos con el estaño Todavía no se ha derretido Así que todavía Seguiremos pasando Un poco el fuego Como pueden ver Ahí se ha pintado Un poco de estaño Significa que ya casi Está la tubería Lista para empezar A trabajar Ok Ya ha alcanzado La temperatura Empezamos a poner El estaño Bueno Vamos Que no vamos a hacer esto Siempre vamos a mantener La flama Y listo Tan fácil es estañar No se preocupen Por la parte de abajo Claro que la pueden Checar Si ha llegado El estaño ahí Pero una vez Que esto esté Bien lijado Que sabes que te quedó Limpia la tubería La conexión Y a todo Le pusiste pasta Tu trabajo es 100% seguro Que no tendrás Ninguna sola fuga Ok Vamos a esperar A que seque un poco Bueno a que enfríe un poco Porque seco No puede ser Ok Que enfríe un poco Y que pierda un poco El brillo Como pueden ver Ya ha perdido el brillo Ahora tendemos A quitarlo De los roboxitos Bueno Como pueden ver Ha quedado muy bien La soldadura De todos los lados Una cosa que quiero decirles Es que tenemos que esperar A que esto Enfríe un poco Ya que si lo movemos Nuestra soldadura Tiende a estrellarse Y podremos tener Una fuga Recuerden también No sumergirlo Da golpe el agua Recién soldado Ya que se nos puede Estrellar también La soldadura Tenemos que esperar A que pierda el brillo Una vez perdido el brillo Ya lo podemos meter Bajo el agua Para que se le quite Todo lo caliente O tallarlo Con un trapo húmedo Bueno Como pueden ver Fue demasiado fácil La verdad Que a ustedes No les costará nada Ya teniendo todo Bueno Esta cámara Que no le gusta Enfocar No pasa nada Y bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado Recuerda suscribirte Al canal Ya que aquí Te estaré enseñando Como unir Diferentes tipos De tuberías Como es Lo que es El CPVC Tubo Plus Verde Plus Amanjo Cobre Y tubería flexible Para gas Para meter Este tipo De tuercas Y también Una gran variedad De cosas Como les digo Como poner Apagadores de escalera Como cablear Como instalar Tu mismo Tu propia lámpara Como poner regaderas Una gran variedad De cosas Aprenderás aquí Relacionadas A los oficios Y bueno Espero les haya gustado Recuerden que los materiales Y algunos precios De todo lo que utilice Estarán apareciendo Acá abajo En la descripción Subiré videos Todos los lunes Espero les guste Y cualquier cosa Que ustedes quieran Aprender a arreglar Con todo gusto Se las enseñaré Y nos vemos Hasta el siguiente lunes Hasta la próxima ¡Gracias!